Se está realizando por calle Schweitzer, entre Leconte y Santa Rita, se está haciendo el reemplazo de cañería porque todas esas cuadras estaban con muy baja presión, entonces... Ya prácticamente obsoletos, digamos, los caños. Sí, 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 fíjate, un caño de 110 tiene un diámetro de un centímetro más o menos del óxido que tiene, entonces se cambia la cañería existente de hierro, se cambia por cañería de PVC de 75 y van a tener buena presión, incluso la escuela, la escuela Tita, también toda esa zona van a contar con una buena presión. Si todo va bien, la semana que viene o la próxima ya estaríamos haciendo los empalmes correspondientes tanto en Leconte como en Santa Rita para darle ya las conexiones domiciliarias a cada uno de los vecinos. Y también se le cambia todo de la red hasta el medidor, se le pone los caños del PDA como todo nuevo hasta el medidor con las llaves correspondientes, todo nuevo. Se viene trabajando intensamente, más que ya se viene acercando el verano, trabajando en los barrios también, ¿no? Sí, también estamos trabajando en la cortada del 128 entre Calolonga y Los Sauces, ahí se está haciendo 179 metros de red de cloaca pedido por los vecinos, ellos colaboraron con parte de los materiales que venían a ser los caños y bueno, el municipio como siempre está presente en todos lados, colaborando con los vecinos por el tema de las máquinas, el personal, los materiales para las cámaras, llevamos unas cámaras intermedias ahí para la limpieza de la red, ¿no es cierto?, cada 100 metros y bueno, eso estaría también culminando la obra la semana que viene. ¿Esto facilita mucho también la agua de corriente o trabajan en conjunto? Mira, se está trabajando, hay un convenio con agua de corriente, trabajan en conjunto, también tanto en recambio como en ampliación de red de agua o de cloaca, cualquiera de los dos, y también querías aprovechar tu medio para aclarar un poquito el tema de la factibilidad, ¿no es cierto?, porque algunos vienen bien que tienen que presentar una nota al municipio solicitando el tendido de red de agua o de cloaca en los vecinos que necesitan, ¿no es cierto?, entonces el municipio le autoriza la nota, pero eso no autoriza hacer la obra, esa nota se baja a agua de corriente y agua de corriente manda a la central que está en corriente, entonces viene la factibilidad, la factibilidad es donde que la empresa de agua de corriente le autoriza al municipio de hacer la obra, ¿no es cierto?, entonces con eso nosotros ya tenemos la autorización de la empresa, porque si no nosotros no podemos ir a hacer los enlaces en las cámaras o los enlaces o los empalmes en la red de agua, porque no tenemos la autorización de agua, y también en ningún momento la factibilidad dice donde que agua de corriente provee los materiales, ¿no es cierto?, eso puede salir en forma particular o autorización al municipio, como salió una factibilidad por calle Mitre, al fondo cerca del barrio 90 Vivienda, esa salió la factibilidad a nombre de un vecino, pero el municipio siempre colabora con el tema de las máquinas personales y los materiales que es necesario, ¿no es cierto?, siempre se trata de que el vecino también vaya en mitad, en 50, 50, digamos, para que sea más rápido y demás, ¿no? Sí, mira, por ejemplo, acá en el, donde yo te contaba anteriormente, en el barrio 128, esos compraron los vecinos los materiales, entonces, todo lo que sea las cañerías, entonces nosotros ya es más rápido, es más rápido, ¿por qué?, porque entonces nosotros vemos un poquito, nos acomodamos, nos organizamos para poder hacer esa obra, y entonces ya se inicia inmediato, cuando más se pasaría 3 o 4 días, pero ya se viene, e incluso para salir la factibilidad de esa obra, e incluso es más rápido también, sale más rápido. Luis Escobar, ¿cómo continúa Néstor trabajando? Mira, tenemos en carpetas varios, compadre, cuadra de, tanto de red de agua y de cloaca, también tenemos por calle los lirios, los huemes, tenemos los aromos, tenemos toda esa zona de, de, de las afueras, de las afueras para hacerlo, ya se ha tomado todo lo que sea las nivelaciones correspondientes de distintas cuadras, y no dan bien los niveles, así que, ese es para el tema de cloaca, y también en la parte, los lirios entre ruta y huemes, y otras partes que tenemos en ese, también la red de agua.